Al menos 15 personas fueron capturadas por elementos de la policía estatal investigadora justo cuando descargaban la mercancía de un trailer que recién habían robado con pistola en mano por la carretera Federal 15. Todo ocurrió tras de que el chofer de un trailer propiedad de una conocida empresa nacional dedicada al transporte de mercancías, denunciara haber sido víctima de un asalto a mano armada por la carretera Federal 15 a la altura del poblado San Miguelito, municipio de Rosa Morada, en donde fue obligado a subir a un automóvil sur donde fue atado de pies y manos. Según aseguró el trailero, que luego fue abandonado por la misma carretera Federal 15 donde luego de zafarse de sus ataduras, dio aviso a los agentes estatales quienes de inmediato implementaron un operativo de búsqueda del trailer y los sospechosos. Fue en el interior del poblado Centispac, municipio de Santiago Iscuintla, donde los agentes estatales lograron interceptar al menos 15 personas cuando descargaban ya la caja del trailer que transportaba pinturas, artículos de cocina, vinos y licores. En esta acción fueron detenidos Raimundo García Sánchez, Juan Carlos Barrera Osuna, Guillermo Montes Osuna, Jait Feliciano Peña Serrano, Soraya Castañeda Flores, Néstor Ariel Peña Serrano, Miguel Ángel Pérez Guzmán, Jesús Alberto Ortiz Polanco, Osvaldo López Acosta, Fidel Angulo Santos, Germán Ortiz Ramos, Ernesto Cepeda Medina, Dulce María López Enríquez, Juan Carlos Angulo Santos y Adrián García García, todos de entre 18 y 44 años de edad. Por hoy, estas 15 personas quedaron ya a disposición de la autoridad correspondiente por los delitos de robo a mano armada y lo que les resulte.